Ya está con nosotros otro de los grandes maestros, otro de los grandes cantantes de nuestra cumbia peruana en todos los tiempos. José Luis Calderón, el gran riñón, viene al escenario para también unirse a esta gran celebración del tercer aniversario. Tres años de brindarle la buena cumbia, tres años del sabor inconfundible de nuestros grandes éxitos. Toñito, por favor. Aquí está José Luis Calderón, el gran riñón. José Luis, con mucho cariño. Buenos días. Bueno, un saludo muy especial para todos ustedes, amigos. Gracias a Pocotí por esta invitación que me ha dado para poder cantar unas cuantas canciones para todos ustedes, amigos, con cariño, como tiene que ser. Listo en ahí, chicos y chicas, amigos y amigas, ya en el escenario, José Luis Calderón, el gran riñón. Y los amantes, amantes de la cumbia. Anda, con sabor y con cariño. Esta noche de amargura, quiero enviarme de pena de espera por una mujer, no es que traje de olvidarla. Yo estoy tomando esto, maldito maldito maldito, y lo que se entera, no la olvidaré. Sí, mi amor, sé que lloraré. Mi amor, mi amor, sé que sufriré. No, no puedo olvidarla, solo recordarla, o en mi gran querer No, 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 no puedo olvidarla, solo recordarla, o en mi gran amor Anda, un sabor Bueno, aquí están chicos y chingas, amigos y amigas Y para el loquito Lucho, para el loquito Lucho y el amor de su vida La señora Francia, con cariño Silvia y Pocotín, producciones El Dío de Pocotón, en el cielo ¡Gracias! 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 Esta noche de amargura, quiero enviagarme, de pena, de pena. Para una mujer, no es que trate de olvidarla, pues tomando mis noches enteras, no la olvidaré. Si mi amor, sé que lloraré, mi amor, sé que sufriré. No, no puedo olvidarla, solo recordarla. No, 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 no puedo olvidarla, solo recordarla. No, 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 no Bueno, los grandes maestros, nuestros cumbias peruanas de todos los tiempos, una de las 12 pioneras del ritmo tropical, José Luis Calderón de Guerra Rillón.